Entonces, posiciones relativas de dos circunferencias, hemos visto algo de esto, cuando C1 son dos circunferencias diferentes contenidas en un plano, entonces ocurre uno y solo uno en los siguientes casos. Intersección de circunferencia 1 y 2 es vacío, cuando no hay ni un punto de intersección. C1 se intercepta con C2 en un punto, aquí tenemos dos subcasos, tangentes interiores, en este caso. A ver, tangentes interiores, acá está, y tangentes exteriores, un punto de tangencia nada más. Y cuando se intersectan en dos puntos, C1, la circunferencia C1 intersectada con C2, se intersectan en dos puntos. Entonces estos son los casos de posiciones relativas de dos circunferencias. Observación, cuando dos circunferencias son tangentes exteriores, el punto de tangencia y los centros son colineales, y la distancia entre sus centros es la suma de los radios respectivos. En el caso de tangentes exteriores, cuando dos circunferencias son tangentes interiores, como en este caso, el punto de tangencia y los centros también son colineales, están bajo una misma línea. Y la distancia entre sus centros, la distancia entre sus centros es el valor absoluto de la diferencia de los radios, claro. La distancia entre sus centros es el valor absoluto de la diferencia de sus radios. En este caso, en este caso, acá tengo H, un centro H, y un punto de tangencia acá, y un centro J acá, un centro J, ¿no? Entonces dice, la distancia entre estos dos centros, ¿qué vendría a ser? LR grande menos LR pequeño, entonces vendría a ser la distancia de H a J, ¿ya? O sea, resto al R de la circunferencia mayor, el radio pequeño, el radio más pequeño de la circunferencia menor, y esa diferencia me va a dar la distancia de los centros, ¿de eso está claro? ¿Qué es lo que se llama? Vamos a ver, un ejemplo, para este caso. Este es resuelto, creo que esta no, ¿no? Esta creo que no es resuelto. A ver, ¿alguien me puede decir si la ha resuelto o no? ¿Uno, profesor? Ya, vamos a resuelto en esta. Entonces, vamos a ver, determine la posición relativa de la siguiente circunferencia. Determine la posición relativa de las siguientes circunferencias. Entonces, nos están dando acá las circunferencias. A ver, vamos a... A ver, solución a este ejercicio. Vamos acá. Solución. 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 Entonces, ¿qué podemos ahí? ¿Qué decimos? Vamos a ver acá. A ver, digo acá. Si restamos... Si restamos las dos ecuaciones de la circunferencia, si restamos las dos ecuaciones, obtenemos la siguiente ecuación. Si restamos las dos ecuaciones, obtenemos la siguiente ecuación. Si restamos las dos ecuaciones, obtenemos la siguiente ecuación. Entonces, mira, vamos a restar, este es x cuadrado, más y cuadrado, menos 8x, menos 2y, más 7, igual a 0. Ahí tenemos eso. Vamos a poner derecho eso que está ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Menos 7y, más 12, igual a 0. Entonces, si resto estas dos ecuaciones, a ver qué me da como resultado. Vamos a ver. Voy a multiplicar la primera ecuación por menos 1. Esto sería menos 1 por esta primera expresión. Entonces, mira, si esto fuera menos 1 y menos 1, x cuadrado con x cuadrado se va. Acá, esto se va con esto, con esto, con esto, con esto también se va. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? ¿Qué me va a quedar acá? X, 8x, menos 2y, más 7, x cuadrado, más y cuadrado, ya todo está bien. Entonces, x, menos 7. Ya, entonces, esto se va. Acá sería menos 1 por 8, más 8, menos 3. Acá sería 5x. Voy a ponerlo con azul. Acá, este menos, con este menos, da más. Entonces, sería 8x, menos 3, sería 5x. 5y. Acá sería menos 1 por menos 2, más 2y, más 7y, menos 5y. Y acá sería menos 1 por 7, menos 7, más 12, sería 5. Entonces, más 5. Y este es igual a 0. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Observamos. ¿Qué observamos acá? Observamos que la intersección... O sea, porque al hacer esta resta estoy interceptando estas dos circunferencias. observamos. Observamos. ¿Qué observo acá? Que la intersección... Intersección. Esa intersección está contenida, bueno. Está... Contenida en la diferencia. Está contenida en la diferencia o resta, ¿no? En la resta. No, en la resta. Y me ha dado, pues, este valor, ¿no? Me ha dado este valor que tengo acá. Ya. Me ha dado este valor que tengo ahí. Entonces... Digo acá. Por lo tanto... Por lo tanto... Por lo tanto... hallar... La intersección... Por lo tanto... Por lo tanto, hallar la intersección... de las dos circunferencias. Por lo tanto, allá la intersección de las dos circunferencias es equivalente a hallar los puntos de intersección. Los puntos de intersección. Por lo tanto, allá la intersección de las dos circunferencias es equivalente a hallar los puntos de intersección de la recta que une esos dos puntos con una de las circunferencias. ¿Ya? De la recta. ¿Ya? Con una de las circunferencias. Entonces, volvamos a esta ecuación. Yo digo de acá. A ver, de esta ecuación de 5X. ¿Profesor? Sí. Menos 5Y. La diferencia es 5X, no 6. ¿Dónde está el 6? Arriba. ¿Acá? Yo también quería preguntar eso, profesor. ¿5X? Este no es 6, este es 5. Es 5, parece 6. No, no, es 5. Es 5. Es que lo he cerrado mucho abajo. Mira, es 5. Mira acá la parte de arriba. Mira acá. Ya, ya. No, no, claro que es 5. Lo voy a poner más claro, ya. Ya, lo he hecho muy cerrado abajo. A veces yo escribo el 5. A veces acá también. Mira este 5 que está acá, lo escribo cerrado, mira. Donde esté el lápiz. Ya, voy a ponerlo. Ya, no. Es por lo que he escrito así, ya. Lo voy a borrar. Acá también, mira, el 5 lo he escrito cerrado, mira. Ya, pero acá está cuadrado arriba, mira. Ya, es recto, o sea. Ya, vamos a ponerlo claro acá también, ya. Acá, acá, para que se vea bien. Acá hay 5. Ya, ahora sí. Acá tiene 5. Listo. Ya, ahora sí está claro, ya. 5X, 5Y, más 5. A eso lo hago un poco cerrado a la parte de abajo. Ya, esto es igual a 0. Listo. De acá, ¿qué puedo decir? A ver. Voy a despejar Y. ¿Cuánto me saldría Y si despejo? Sería X más 5 entre 5, ¿no? O sea, 5X más 5 entre 5 me saldría a X más 5. X más 1. Claro, que 5 entre 5 es 1. Esto pasa es dividir. X más 1 es dividir. Ya, de acá. Ahora yo digo esto, a ver. Me ha salido esto que está acá, esta expresión de la de la recta. Si no, esta es una recta que he obtenido. Ya, al restar estas dos ecuaciones de la recta, entonces yo digo reemplazando reemplazando este valor en la circunferencia 1. Vamos a reemplazarme. ¿Esto que he tenido? En esta. Vamos a ver. En la circunferencia 1. A esta le puedo poner la circunferencia 1. En la circunferencia 2. Ya. Voy a reemplazar en la circunferencia 1. ¿Cómo sería esto? O sea, que sería X cuadrado más y, pero ¿y cuánto vale? X más 1 al cuadrado. Menos 8X a menos 2 X más 1 Y, ¿no? X más 1 más 7 Y es igual a a 0 Y, ¿esto cuánto me da? Esto me da X cuadrado X cuadrado X cuadrado más 2X más 1 el número cuadrado, ¿no? Menos 8X menos 8X menos 2X menos 1 más 7 Y, ¿esto es igual a 0? Vamos a un ratito voy a necesitar otra hoja, ¿ya? Y agregar otra hoja Y agregar otra hoja Y agregar otra hoja Entonces A ver, se fue Me salió esto, ¿no? Entonces esto, mira acá como resultado me va a dar 2X cuadrado a menos 8X menos más 2X menos 2 se van que es solamente menos 8X más 6 igual a 0 Esto lo voy a seguir haciendo acá Viendo la ecuación 2X menos 8X más 6 ¿no? Es lo que vamos a escribir Tenía 2X cuadrado menos 8X más 6 igual a 0 pues de acá de acá que digo o sea con mitad todos y tengo esto y cuadrado y cuadrado 1X4X más 3 igual a 0 Entonces acá puedo factorizar fácilmente menos 3 menos 3 menos 1 sería acá por aspa simple y factorizo esto ¿qué me da resultado acá? Esto me daría X menos 3 por X menos 1 y esto es igual a 0 ¿de dónde acá? X es igual a 3 y X es igual a 1 Si digo ahí tengo dos valores para X digo acá reemplazando reemplazando estos valores reemplazando estos valores ¿ok? Bueno acordamos esta formulita que habíamos ahí o acá Y igual a X más 1 ya reemplazando en Y igual a X más 1 obtenemos obtenemos entonces cuando vale 3 X vale 3 Y sería igual a 4 Y igual a 4 y cuando vale 1 cuando X vale 1 Y vale 2 luego los puntos que de intersección serán ¿no? luego los puntos de intersección los puntos de intersección son o serán o son ya 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 entonces voy a decir que son voy a tomar como si fuera un punto A cuando X vale 1 Y vale 2 mira ya sería 1,2 y es así y B B sería cuando X vale 3 acá X vale 3 y llévale 4 entonces la pregunta era determine la posición relativa de las dos siguientes circunferentes entonces si se intersectan en dos puntos ¿no? se intersectan en dos puntos y esta vendría a ser por la prueba ¿no? que hay dos puntos existen dos puntos donde esas rectas se intersectan esta es la respuesta ¿no? todo punto entonces ese sería este caso ¿no? así como este caso la recta se intersecta en dos puntos a ver vamos a ver un ejercicio un ejercicio más vamos a ver un ejercicio más y si sean las rectas L1 igual Y igual 2X y la recta L2 Y igual a un medio de X ya entonces ahí vemos que las dos rectas pasan por el origen dice encuentra la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto 8,6 encuentra la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto A 8,6 y es tangente a dicha recta o sea me están diciendo que encuentra la circunferencia que va a pasar por el punto 8,6 pero que también es tangente a estas dos rectas que como tú ves su ecuación el origen es un punto de esas dos rectas o sea pasan por el origen esas dos esas dos rectas ¿correcto? a ver esto me podría hacer a ver mira acá yo he hecho una gráfica para que veas para que lo hubiera puesto acá mejor a ver vamos a trasladar esa gráfica que había hecho ahí está acá está acá está estas ecuaciones estas rectas son sencillas de poder graficar ¿ya? porque pasan por el origen una tiene mayor pendiente que la otra ¿no? prácticamente cuatro veces más pendiente una pendiente es dos y la otra es un medio entonces fácilmente yo puedo graficar entonces ¿qué digo acá? dice que encuentre la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto A pongo un punto acá dice que está aproximadamente 8,6 acá está ¿no? 8 acá está el 8 por acá está el número 6 aproximadamente está acá ¿ya? 8,6 ¿ya? ¿ya? entonces ¿yo qué puedo decir acá? mira ¿qué pasa si yo trazo una bicicriz del ángulo que forman esas dos rectas L1 y L2 entonces yo sé por teoría que los puntos de esta bicicriz del ángulo que forma L1 y L2 van a equidistar van a equidistar de ambas rectas eso lo hemos visto antes entonces si van a equidistar de ambas rectas o sea los puntos todos los puntos de la bicicriz siempre equidistan de ambas rectas ¿qué puedo decir yo? yo digo entonces que el centro de la circunferencia debe debe estar debe ubicarse ¿no? en dicha bicicriz entonces vamos a poner esto vamos a darle solución te digo acá solución voy a decir bueno voy a escribir lo que he dicho los puntos los puntos los puntos los puntos de esta bicicriz los puntos de la bicicriz en este caso de la recta L1 uno que vendría a ser Y igual 2X y L2 que es Y igual a un medio de X equidistan de ambas rectas equidistan de ambas rectas equidistan de ambas rectas entonces 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 el centro entonces el centro de la circunferencia al centro de la circunferencia debe ubicarse en dicha bicicriz ¿no? debe ubicarse ubicarse en dicha en dicha bicicriz a ver entonces por esa propiedad decimos que el centro de esa circunferencia debe ubicarse en dicha bicicriz a ver entonces tenemos acá las dos rectas ¿no? tenemos las dos rectas ahí entonces ¿qué podemos hacer acá? entonces nosotros nos acordamos ¿no? nos acordamos nos acordamos de la distancia de un punto a una recta nos acordamos de la distancia de un punto a una recta y vamos a aplicarlo eso acá entonces ¿qué decimos acá? a ver L1 también lo podría escribir así ¿no es cierto? L1 también puede escribir 2X menos Y igual a 0 ¿ya? y L2 X que pasa a multiplicar y 2Y pasa a restar X menos 2Y igual a 0 entonces debe cumplirse que entonces debe cumplirse que 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 la distancia de un punto de la bisectriz debe ser debe ser igual a las dos rectas ¿no es cierto? puede ser un punto un punto X,Y ¿verdad? que se encuentra en la bisectriz un punto X,Y que se encuentra en la bisectriz la distancia de ese punto a estas rectas que están acá tienen que ser iguales esto se traduciría de la siguiente manera ¿no? sería así acuérdate entonces distancia de P un punto P o un punto C si tú quieres llamarlo como quieras acá en la gráfica es como un punto C es como un punto C cualquiera que he puesto ahí ese punto C a ver punto C en la recta L1 es igual a la distancia desde el punto C a L2 bueno si quieres cumplir eso distancia de un punto a una recta en este caso tiene que ser igual entonces vamos a ver entonces esto sería ¿cuánto? sería 2X menos Y entre raíz de 5 por lo que sería 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado raíz de 5 no es 6 hay 5 míralo bien y acá valor absoluto y esto aquí es igual también va a ser igual el valor absoluto de la otra ecuación X menos Y también entre raíz de 5 también entre raíz de 5 vamos a ponerlo me va a pensar que es 6 otra vez creo que también es raíz de 5 listo entonces ya está ya hemos reemplazado ahora ¿cómo sería esto que está acá? bueno esto que está acá sería así vamos a ponerlo acá sería 2X menos Y entre raíz de 5 X menos Y entre raíz de 5 esto va a ser igual como es valor absoluto más menos y acá tendríamos X menos 2Y estamos copiando lo que está acá entre raíz de 5 dependiendo de esta forma como es valor absoluto va a ser más menos tú te das cuenta que el los raíz de 5 se van y me va a quedar dos formas entonces 2X menos Y primero va a ser igual a X menos menos Y ¿no es cierto? ese es el primero en el otro caso sería 2X menos Y igual a menos X más 2Y ¿de qué obtengo? de acá y después de acá entonces acá este X pasa a restar me quedaría solamente X y este X igual este Y pasa también a pasa sumando pero resta a menos 2 porque Y pasa como positivo sería menos Y y y en el otro caso este X pasa a sumar sería 3X y este Y menos Y pasa en otro lado más Y también sería 3Y sería 3X igual a 3Y se van los 3 entonces yo digo que X igual a Y entonces va a dar lugar a qué cosa mira esto es una distancia de C a L1 y de C a L2 ¿no es cierto? entonces ¿qué me ha dado como resultado eso que he hecho? mira me ha dado la ecuación ¿de quién? no de una bicentriz sino de dos bicentriz tú sabes que para allá la ecuación de la bicentriz en clases pasadas habíamos hecho esto ¿no? la distancia de un punto de la bicentriz a una de las rectas ¿no? de las cuales la bicentriz bueno de las cuales L era una bicentriz de dos rectas ¿no? en este caso L1 y L2 entonces pero L la bicentriz equidistaba de las dos rectas que forman el ángulo de la cual esta recta que está acá yo lo puedo llamar L si quieres es bicentriz entonces nosotros sabíamos que hallando se apropió la bicentriz podíamos hacer la ecuación de la bicentriz y acá la hemos hallado ya hemos hallado una y hemos hallado otra o sea hemos hallado dos ecuaciones ¿ya? entonces vamos para acá entonces hemos hallado dos casos este este que está acá y este que está acá ¿pero qué decimos según los datos que tenemos? nos hablan de A que es 8,6 dice encuentra la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto A 8,6 ya 8,6 entonces ¿qué decimos acá? según la ubicación de A según la ubicación de A según la ubicación de A solo consideraremos vamos a considerar solo consideraremos solo consideraremos solo consideraremos ¿qué cosa? el caso el caso de Bicentriz el caso de Bicentriz x igual a y claro porque nos dicen que ¿qué dicen? y dice encuentra la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto por el punto A entonces si pasa por el punto A la circunferencia consideraremos el caso en el primer cuadrante porque el otro caso ¿no? el otro caso que está acá a y igual menos x eso estaría en el segundo cuadrante no el otro sería y igual menos x ahí estaríamos en el otro en el segundo cuadrante entonces ya por simple inducción nomás consideramos que vamos a tomar x igual y x igual y entonces mira como hemos hallado que la bisectriz es x igual y o sea eso significa que el centro va a tener el mismo valor de axisa y ordenada ¿no es cierto? es que decimos acá entonces el centro entonces el centro tiene coordenadas iguales ¿no? entonces el centro tiene coordenadas iguales entonces el centro tiene coordenadas iguales yo puedo poner como son las coordenadas iguales pero todavía no las conozco yo puedo poner que puede ser h,h o k,k porque son iguales las coordenadas si fueran diferentes pondría h,k yo podría poner también esto k,k porque las coordenadas son iguales k,k a ver entonces tengo de esa manera a ver vamos a usar lo que nos están dando usamos a ver usamos el en este caso sería el dato del punto de paso usamos el dato del punto de paso ¿cómo es esto? que la distancia de ese punto de paso de A al centro de la circunferencia que queremos determinar va a ser igual la distancia el centro digamos a L1 ¿qué podría ser L2? vamos a tomar L1 ¿ya? si este pasa por la secuencia de la distancia no la distancia digamos este sea el centro digamos supongamos A y si estas son tangentes ¿cierto? a ver ¿cómo sería esto? y si estas son tangentes entonces también tendría que ser la distancia del centro o cualquiera de estas ya a ver vamos a ver a ver cómo nos sale vamos a ver cómo nos sale entonces debe cumplirse eso debe cumplirse esto que está acá distancia del centro a ver vamos a volver a poner ¿qué valor tiene? A 8,6 entonces acuérdate que A es 8,6 la de A al centro a ver sería el centro ¿cuánto es K K K entonces yo podría decir fácilmente lo siguiente la distancia siempre es positiva entonces sería a ver 8 menos K también puedo ponerlo así no hay problema porque todo te levo al cuadrado distancia entre dos puntos más 6 menos K al cuadrado por eso está en la raíz cuadrada aquí y esto va a ser igual a esto entonces mira recuerda que estamos usando solo esta ecuación estamos usando esta estamos usando esta ecuación y esto sería yo lo puedo poner de esta forma lo puedo poner de otra forma entonces mira puede ser cualquiera de estas dos formas entonces dice la distancia de C a L1 acá está L1 acá sería acá voy a ponerlo bueno acá esta es la ecuación de la bisectriz ya que después estamos estamos usando ahora la ecuación de L de L1 tiene esta forma entonces sería L1 no este sería L1 este sería L2 mayor pendiente tiene L2 tiene mayor pendiente no L2 tiene menor pendiente L2 tiene pequeña pendiente y L1 tiene mayor pendiente 2x según vemos la gráfica que vimos al principio vamos a ponerle bien entonces L1 tiene mayor pendiente y este es L2 menor pendiente entonces como estoy estoy quiero hallar la distancia de un punto de un punto de la bisectriz a L1 de un punto de la bisectriz a un punto de L1 de la distancia de un punto de la bisectriz a L1 vean entonces hemos igualado y hemos hecho la distancia por ejemplo del punto A a un punto de la bisectriz es igual la distancia de un punto de la bisectriz en este caso tomé L1 puede haber tomado L2 también pero he tomado L1 entonces estamos aplicando L1 ¿qué forma tiene? Y igual 2X ¿no? ya entonces acuérdate que L1 es ¿cuánto? Y igual 2X entonces esto puedo ponerlo como 2X más Y menos Y en este caso sería menos Y igual a 0 ¿ya? menos Y menos Y igual a 0 entonces no sé la forma que quiero entonces yo reemplazo acá sería 2 ¿ya? ¿cuánto vale el punto del centro? entonces reemplazo en esta ecuación vale K vale K acuérdate distancia de un punto de una recta o sea menos sería menos 1 o ¿y cuánto vale? vale K cierro el valor absoluto este es 1 y lo divido y lo divido mira 2 al cuadrado 4 y 1 me saldría raíz de 5 ya eso me sale raíz de 5 3 y 5 3 y 5 ya está entonces puedo elevar al cuadrado le digo elevando al cuadrado ambos miembros elevando al cuadrado y elevando al cuadrado y elevando al cuadrado ambos miembros entonces si elevo al cuadrado me va a dar de esta forma 8 menos K al cuadrado más 6 menos K todo al cuadrado y esto sería 2K menos K al cuadrado y esto sería 5 listo listo va a ver esto ¿cuánto me da? esto me da lo siguiente voy a hacer el binomio cuadrado entonces acá me va a dar 64 menos 16K más K al cuadrado al cuadrado este es el binomio vea más 36 el otro binomio menos 12K menos 13K menos 12K más K más K cuadrado y esto es igual 2K menos K K K cuadrado quinto a ver multiplico todo por 5 para que se vaya este denominador acá me ha quedado 320 menos 80K más 5K cuadrado más 180 36 por 5 180 menos 12 por 5 menos 60K menos 12 por 5 el otro sería el otro sería más 5K K al cuadrado de acá quería K cuadrado pasa al otro miembro como menos K cuadrado esto es igual ahora sí a cero por último nos va a quedar así 9K cuadrado ya ya que sería 5K cuadrado más 5K cuadrado 10 menos K cuadrado 9K cuadrado acá 8 80 más 60 140K menos 140K y ahora mira acá 320 más 180 sería 500 ¿no es cierto? más 500 y esto va a dar igual a cero vamos a poner igual a cero listo entonces ¿qué tengo que hallar acá? voy a hallar voy a hallar los K las raíces las raíces de esa ecuación ya entonces tengo que usar mi fórmula archiconocida ¿no? si digo vamos a usar la fórmula archiconocida a ver vamos a terminar en la otra diapositiva copiamos esto que está K 9K cuadrado menos 140K más 500 sería 9K cuadrado menos 140K más 500 lo que habíamos hallado y eso es igual a cero entonces recordando no menos te acuerdas de esta fórmula recordando la fórmula para ir a las raíces de una ecuación todo esto era sobre y 2A acuérdate entonces vamos a aplicar le digo acá ahí ando ahí ando acá ahí ando acá ¿cuánto vale acá? a ver vamos a ver esto ¿cuánto vale acá entonces sería menos B pero B vale menos 140 sería menos menos 140 más menos y lo que viene adentro entonces acá sería B cuadrado menos 140 al cuadrado menos 4AC menos 4A ¿cuánto vale? 9 y C vale 500 listo y 2A 2 por 9 ya defendí 18 entonces esto lo hacemos en el calculadora ¿ya? lo hacemos en el calculadora para tanto para la suma y la resta ¿no? porque ahí hay doble signo ¿ya? hay doble signo entonces ¿no? el calculadora lo hacemos en el calculadora ¿no? el calculadora lo hacemos en el calculadora Gracias. Gracias. Para cuando utilizamos el signo positivo, ya menos, menos, menos 140 más primero el signo positivo, raíz de, menos 140 cuadrados, menos 4 por 9, por 500 entre 18, entonces acá, y acá, entonces acá va a darme 10. Acá me va a dar, para cuando utilizo el signo positivo. Cuando utilizo el signo negativo, acá este es menos y menos hace más, y cuando utilizo el signo negativo, y acá, acá me va a dar otro valor, este valor es 50 novenos. Todo esto lo hace la calculadora, por ejemplo, acá 10 y acá 50 novenos, o sea, tengo dos valores para acá. Entonces, vamos a ir, vamos a ir el radio, vamos a ir ahora los radios, porque ya tengo los valores de K, tengo los valores de K, y quiero hallar los radios. A ver, porque tengo dos valores de K. Entonces, si hay dos valores de K, ¿qué significa eso? Que no solamente hay una circunferencia, ¿no? Entonces, si salen dos valores de K distintos, me representa que pueden haber dos circunferencias que sean, que pasen por el punto A y sean tangentes a las rectas L1 y L2, ¿no? Y tengan como, la línea que pasa por su centro común de estas circunferencias vendría a ser la bisectriz. Entonces, vamos a ir, entonces, vamos a ir a la bisectriz. Con los valores de K que tengo. A ver, ahí ando. Ahí ando en un radio del radio 1. De una de las circunferencias, ¿sabes? Para, a ver, para K10. Para K igual a 10. Entonces, yo digo esto, ¿no? Para que voy a hacer distancia. Del punto K coma K. O sea, esos puntos van a ser 10 coma 10 o 50 novenos coma 50 novenos. O sea, hay dos puntos. Y hay dos valores diferentes de K. O sea, K va a tener dos valores distintos. O sea, pero el punto pasa por la bisectriz, ¿no? O sea, mejor dicho, este valor de K... Es tanto ordenada como exista. Y este valor, que es 10. Y este valor de 50 novenos también es tanto ordenada como exista. A ver, vamos a ver. Del punto de un K, K... Al punto A. Pero cuando K vale 10. ¿Y esto cómo sería? Yo diría sencillo. La distancia de un punto a una recta. Entonces, esto sería simple. A... ¿Cuánto vale A? Acuérdate que A es 8,6. Entonces, A sería 8 menos K. ¿Qué quieren? Pero K vale 10. O ponemos también, como es distancia, y sea de K, K a A o de A al punto K, K o del punto A al punto A, K. K no interesa si va de K del punto K, K al punto A o de A al punto K, K. ¿Por qué? Es simplemente una distancia y la distancia siempre es positiva. ¿Ya? Entonces, yo puedo poner así, mejor. Como quieras, las dos formas. Entonces, digo 10, que vale K, 10 menos 8. También lo puedo decir. Porque todo está en... Dentro de la raíz, si es igual al cuadrado. O sea, si es lo inverso, también no hay problema. Acá puede haber sido 8 menos 10, menos 2 al cuadrado igual 4. O 10 menos 8, sale 2 al cuadrado igual 4. O sea, no. No hay problema en eso. Y acá ponemos más... 10, que vale el otro K. 10 menos 6. Al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Mira, esto automáticamente. 2, 4. 16 más 4, raíz de 20. Yo lo voy a llamar esto... R1. Acá está. Raíz de 20, ya salió. Ahora acá. A ver. Para el otro K. Ahí ando. R sub 12. El radio para supuestamente la otra circunferencia. Pero este ya sería para... K. Igual 50 novenos. Igual sería distancia. De K como a K. Y esto aquí es igual. Y esto aquí es igual. Sería... Sería... Puedo poner 50 novenos menos 8. Al cuadrado. Y 50 novenos menos 6. Al cuadrado. Más... 59 novenos menos 6. Todo esto también al cuadrado. Y esto cuánto me va a salir. Hizo mi calculadora ahora. Y esto va a salir. 10. Y es... Caíz de 5. Sobre 2. Y esto es igual a... R sub 2. ¿Qué decimos acá? ¿Cuándo? K es igual a 10 como hemos visto. La ecuación. La ecuación de la circunferencia. Cuando K es igual a 10. La ecuación de la circunferencia resulta ser... Resulta ser... Entonces, sería la ecuación de la circunferencia 1. Entonces, más o menos. A ver. Cuando K vale... 10. O sea, mejor dicho, el centro de la circunferencia va a ser 10,10. Entonces, si eso vale el centro, su ecuación va a ser así. X menos 10. X menos 10. Al cuadrado. Más. Y menos 10 también. Al cuadrado. Y el radio salió a raíz de 20. Pero es radio al cuadrado acá. Entonces, ¿qué tendría que ser? 20. Ya. Y con eso tengo la... El primer valor. ¿Cómo sería el segundo valor? Entonces, en el caso. El otro valor sería... En otro caso. ¿Qué tendría que ser? ¿Qué tendría que ser? En el caso. ¿De acá igual 50 entre 9? Se tiene. Se tiene. Se tiene. Se tiene. 2. O sea, simplemente sería. X. Porque. El centro es K como acá. Está en la. Está en la bicetriz. Y igual X. Sería X menos. 50 entre 9. Al cuadrado más. Y. Menos. 50. Novenos. También todo esto al cuadrado. Pero, ¿cuánto vale el radio? Radio. ¿Cuánto vale el radio? Vale 50. A ver. Pero al cuadrado. ¿No? Sí. No. Tenemos el radio 2. desde el radio 2 nos ha salido 10 raíz de 5 ¿no es cierto? desde el radio 2 nos ha salido 10 raíz de 5 a ver al cuadrado a ver un momento era 100 5 125 125 125 125 125 125 tendríamos estos valores entonces vamos a ponerlo acá este sería una solución a ver un momentito quiero verificar algo un momentito que voy a hacer una verificación a ver un momentito ahora sí ya, aquí hay una verificación que vamos a ver 100, 500 ya, ahora, listo ya, he hecho una verificación acá me pareció medio raro esto acá es todo está acá es 9 ya no es 2 es 9 acá es 9 entonces acá varía solamente acá varía listo entonces sería acá al cuadrado sería acá sería 100 acá 5 por 100 500 500 500 entre 9 pero acá sería como este lado al cuadrado 81 ¿no es cierto? acá sería 100 5 500 9 por 9 porque es el radio al cuadrado acá pues acá sería el verdadero valor sería 500 entre 81 ahora sí ahora sí eso es correcto ¿ya? entonces esas serían las dos soluciones a ver vamos a ver algo acá listo ¿está claro, jóvenes? profesor ya entonces esta debería ser mi primera solución sí, dime te escucho bueno, quería informarle de que una de una de nuestras compañeras se ha retirado por cuestiones de emergencia y me preguntás si podría considerarle la lista ya me mandas su nombre por ya mandame su nombre por char claro por char ya está bien profesor ya entonces mira salieron dos ¿no? o sea, mira ya esto mirándolo así de esta manera es fácil de graficar ya es fácil de graficar acá está la gráfica mira ahora vamos a hacerlo un poquito más grande pero aquí hay aquí es el que tengo entonces mira ahí está la la gráfica uno tiene radio 20 el otro 500 entre 81 ya más o menos 581 entre 81 y 6,17 el otro 20 o sea la este es el radio con el radio grande y los dos pasan por el punto A mira los dos pasan por el punto A este punto me lo dieron me lo dieron de datos entonces por eso me salió 2K cuando yo hice la ecuación para determinar los posibles valores del centro de la bicicleta y me salieron dos valores distintos de K entonces y esas dos circunferencias coinciden pasan o sea en un punto en común acá también hay otro punto ¿no? pero a mí me dieron solamente el punto A me pudieron haber dado este punto que está acá pero bueno me dieron el punto A ¿ya? entonces mira la más grande es la circunferencia 1 y la más pequeña es la circunferencia 2 ¿ya? entonces esa sería la solución a ese ejercicio pero este es para mostrar gráficamente pero pudiste haberlo hecho sin hacer la gráfica ¿no es cierto? solamente considerando propiedad de la de la bisectriz ¿no? la propiedad de la bisectriz vamos a ver vamos a pasar ya otra diapositiva con esto hemos terminado ¿ya? pero todavía vamos a ver un par de vamos a pasar otra diapositiva ¿ya? una quinta semana y vamos a avanzar el tiempo que nos queda ya pensaba salir temprano pero no me voy a quedar hasta el final ya porque he entrado he entrado después ya entonces este ya de todas maneras pasamos a la otra diapositiva entonces esta hemos terminado va a ver un momentito voy a tomar lista ya para que al final no haya problema 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 voy a compartirles otra diapositiva con eso hemos sacado esa diapositiva anterior voy a compartirles otra diapositiva y con eso vamos a terminar el día de hoy todavía faltan unos minutos un saludo ¿pueden ver la diapositiva? sí, profesor, sí se puede ver acá vamos a ver más un par más creo que son dos, no me acuerdo problemas sobre circunferencia y de ahí vamos a hablar de parábola vamos a hablar de la parábola también como lugar geométrico ¿te das cuenta ahora? hemos estado viendo la recta, la ecuación de la bichetriz de la mediatriz también que son rectas la ecuación de la circunferencia y ahora después bueno, si nos alcanza tiempo llegaremos a esa parábola todo lo estamos viendo como lugar geométrico ya tomando algunas algunas de o las propiedades puede tener una, dos o tres propiedades y a través de esas propiedades podemos determinar ese lugar geométrico como decimos en el caso de la bichetriz de la recta y de la circunferencia y teniendo claro los conceptos distancia entre los dos puntos razón de un segmento razón la razón de un segmento y también distancia de un punto a una recta ya entonces vamos a continuar a ver vamos a ver esta parte tenemos que estudiar más problemas sobre circunferencia la parábola como lugar geométrico elementos y propiedades de la de la parábola a ver vamos a ver algo más de circunferencia para que quede todo esto claro dos problemas más sobre circunferencias a ver vamos a ver dos problemas más sobre circunferencias o sea estamos haciendo la clase como tú has visto teoría y práctica teoría y práctica ya para que esté fresca la teoría y de frente bueno resolver alguno que otro ejercicio pero también vamos a ir a coordinar un seminario que es solamente puro ejercicio ya de hasta donde hemos avanzado dice sean las circunferencias cuyas ecuaciones son no están dando las circunferencias la forma general la ecuación general de las circunferencias dice cuyas ecuaciones son ya y tuve c1 x cuadrado más y cuadrado 4x más 2y menos 4 igual a 0 y c2 x más y cuadrado x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 10y más 36 determine dice la ecuación de la circunferencia que es tangente exteriormente a c1 y a c2 ojo dice acá que es tangente exteriormente determine la ecuación o sea de otra no de c1 y c2 pero está pidiendo de otra pero c1 y c2 son tangentes exteriores ya a esta otra circunferencia que quiero hallar que más dice y cuyo centro de quien de la circunferencia que quiero hallar y cuyo centro se encuentra en la recta que pasa por los centros c1 y c2 mira ya me dan un dato que es bien importante me dice y cuyo centro se encuentra en la recta que pasa por los centros de c1 y c2 o sea que no puede estar no puede ser tangente a una de las circunferencias por arriba ni a la otra que se encuentre quizás a una distancia más abajo no porque es tangente en dos puntos pero al mismo tiempo me dice que la recta va a unir esos centros de c1 c2 y también de la circunferencia que quiero hallar entonces ya que decimos acá vamos a darle solución vamos a darle solución y después veremos la forma gráfica que podría tener pero primero vamos a trabajar con esto solución acá te voy mostrando acá te voy mostrando algo mira dice que la recta pasa por los centros acá está ya pasa por los centros mira lo primero que voy a hacer para que veas acá para saber esos centros tengo que darle pues otra forma la la ecuación entonces pongo acá solución mira solución está acá vamos a ponerlo que sigue vamos a volver a escribir las rectas entonces esta es una recta la recta bueno en este caso hay una recta que pasa por los centros pero todavía eso no vamos a encontrar vamos a ver como he pasado a otra hoja voy a volver a reescribir mejor las ya las ecuaciones de las circunferencias esto debería ser acuérdate este es x al cuadrado más y al cuadrado este es dato del ejercicio más 4x más 2y menos 4 y este es igual a 0 y la circunferencia hace 2 que es x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 10y más 36 y este es igual a 0 también es igual a 0 ¿ya? acá me está diciendo pues no determine la ecuación de la circunferencia que es tangente generalmente a c1 y a c2 y cuyo centro se encuentre en la recta que pasa por los centros c1 y c2 ¿de qué decimos acá? vamos escribimos las ecuaciones escribimos las ecuaciones de las circunferencias dadas anteriormente dadas anteriormente en su forma ordinaria en su forma ordinaria entonces hay que escribirlo eso en su forma en su forma ordinaria completando cuadrados la forma ordinaria es completando escribirlo en su forma ordinaria utilizamos utilizamos el método de completar cuadrados listo ahora sí para c1 es sencillo para c1 ¿cómo sería su forma ordinaria? mira tú observa para c1 acá tengo x cuadrado y acá tengo 4x entonces yo pondría así mira si acá hay x cuadrado y acá hay 4x es como si fuera x más 2 al cuadrado acá sería cuadrado del primero doble producto del primero por segundo y acá sería más 4 entonces tengo que restarle ¿cuánto? menos 4 nada más la otra para y mira acá tengo y cuadrado 2y cuadrado del primero doble producto del primero por el segundo esto tiene esta forma y más 1 y al final sería 1 cuadrado entonces como queda 1 al cuadrado es 1 le resto menos 1 y acá hay menos 4 y este es igual a 0 listo ya completé cuadrados 12 1 sería x más 2 al cuadrado más acá tenéis el cuadrado más y más 1 al cuadrado y esto aquí es igual todo es menos 4 menos 4 menos 8 menos 1 menos 9 pasa al otro lado con más 9 entonces ya tengo la forma ordinaria de la circunferencia igualito hago para c2 igualito hago para c2 entonces c2 acá también tengo mira x cuadrado y menos 2x yo podría poner esto como es el doble producto esto tendría que ser el otro menos 6 x menos 6 al cuadrado ya y acá tengo más 36 o sea que está completo mira cuadrado el primero para 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 x doble producto primero por segundo me sale 12 divido esto entre 12 tendría que ser 6 menos 6 cuadrado el último más 36 y acá está 36 o sea que esto está esto está bien ya esto está bien el otro para el y entonces acá tengo y cuadrado menos menos 5y menos 10y entonces sería este es el doble producto dividido entre 2 este es 5 entonces sería y menos 5 al cuadrado eso me va a dar que cosa y cuadrado doble producto dividido por segundo menos 10y pero al final hay más 25 o sea que tengo que restarle menos 25 menos 25 porque el último no esto va a dar 5 al cuadrado y cuadrado dos veces el primero por el segundo va a salir menos 10y y después 5 al cuadrado más 25 resto menos 25 y esto es igual a 0 entonces la ecuación ordinaria para la circunferencia 2 sería x menos 6 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado y esto es igual a 25 entonces ya tengo las dos este formas de las circunferencias ordinarias las dos formas ordinarias de las circunferencias entonces que notamos acá que notamos acá dice notamos que notamos notamos que sus centros notamos que sus centros notamos que sus centros son a ver para la circunferencia 1 pongo un centro o 1 entonces que noto yo acá o 1 que ¿cuánto es su centro? tengo 1 sería menos 2 porque igual a 0 x más 2 igual a 0 x igual a menos 2 y y igual menos 1 entonces para el centro o 1 sería 2 coma menos 1 y para el centro de la circunferencia 2 o sub 2 acá está sería x no para x igual 6 y y igual 5 o sea los centros de la circunferencia simplemente lo determinamos poniendo en su forma ordinaria las ecuaciones de la circunferencia que nos han que nos han dado ¿verdad? ¿qué decimos? además además sus radios miren miren 3 de radio 1 vale 3 y radio 2 vale 5 ahora vamos a vamos a vamos a ¿cuál podría ser la ecuación de la circunferencia que quiero pues determinar ¿no? esa circunferencia que es tangente a estas dos y que también me dicen que el centro se encuentra en la recta que pasa por los centros C1 y C2 también que el centro de esa circunferencia que estoy hallando yo digo acá sea la circunferencia sea la circunferencia a hallar ¿cómo sería esa circunferencia que quiero allá? entonces más o menos podría ser así sería así un X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado y este es igual a un radio al cuadrado ¿ya? entonces ¿qué decimos acá? esto voy a necesitar otra hoja pero un momentito voy a poner otra hoja entonces esto voy a poner otra hoja en blanco listo a ver qué pasó acá bueno se fue ¿no? esto es lo que hemos visto anteriormente esto es lo que hemos visto anteriormente esto no hemos visto anteriormente y se fue la otra ojalá que no se haya borrado no se ha borrado está muy bien listo ya entonces tengo esa ecuación ¿no? de la conferencia esa sería la que quiero hallar que es tangente a C1 y C2 y que pasa la recta hay una recta que pasa por su centro entonces vuelvo a reescribir vamos a ver acá entonces esa ecuación que he puesto voy a reescribirla es X menos H más Y menos K y que es igual R al cuadrado entonces esta es la ecuación ¿no? como dije acá se da la circunferencia ayer acá le he vuelto a escribir entonces ¿qué digo yo acá? ¿cómo será la distancia? porque ya tengo los centros digo acá del centro de C1 y coma al centro de C2 ahora ahora teniendo los centros también tengo los radios yo pues determino que tiene esta forma ya tengo los centros mira cada uno salió en 6,5 y el otro salió en menos 2,1 ya acá la circunferencia era menos 2,1 como centro ya y también radio tenía 3 un radio de 3 y la otra tenía pues un radio de 5 ¿no es cierto? un radio de 5 y el centro era 6,5 6,5 y la circunferencia que quiero hallar es tangente ahí es 2 y su centro y una línea hay una línea que une los centros de las 3 ¿no es cierto? dice y cuyos centros se encuentran en la recta que pasa por los centros y cuyos centros se encuentran en la recta también que pasa por los centros de C1 y C2 entonces miren si graficamos no hay que hacer algo así ¿ya? la gráfica no es difícil porque ya tengo el punto y tengo el radio entonces esto va a estar acá en el centro por eso ahora ¿yo qué estoy haciendo acá? digo distancia del centro C1 este C1 acá está centro C1 al centro C2 mira distancia de C1 a C2 ¿cómo sería esa distancia del centro C1 a C2? bueno acá sería fácil ¿no? porque acá ¿acá qué tendría? acá tendría un radio 1 acá tendría R y acá también otro radio R es el que no conozco y acá tendría el radio 2 entonces mira la distancia de este centro C1 al centro C2 ¿qué sería? radio 1 dos veces el radio R de la circunferencia que quiero hallar y esta es una circunferencia imaginaria que tengo ahí pero sé que es tangente y que su línea pasa por los puntos ¿no? pasa por los puntos por los puntos que son centros de las otras circunferencias acá sería R1 2R más R2 esa es la distancia de C1 a C2 ¿ya? entonces a ver vuelvo acá entonces distancia de C1 a C2 ¿cómo sería eso? fácil entonces acá vemos sería igual a que mira acá radio 1 ¿está bien? radio 1 2R más radio 2 entonces sería radio 1 más 2R más radio 2 entonces esto sería así ¿no? 3 más 2R que no conozco todavía más 5 eso es eso eso vendría a ser y esto distancia del centro C1 al centro C2 es o sea mirándolo así mirándolo y es correcto pero también yo sé que eso es así ¿cómo es esto? mira este es un punto y este es otro punto ¿cómo es la distancia? un punto otro punto es una raíz cuadrada ¿ya? a ver acuérdate que O1 el centro de la circunferencia 1 ¿qué valores tenía? a aquí menos 2, menos 1 y el otro 6,5 entonces tenía esto y el otro tenía el centro ¿qué coordenadas tenía? tenía 6,5 listo entonces yo puedo hacer centro C1 centro C2 yo puedo tengo los centros yo puedo utilizar esto la forma analítica yo digo acá menos agarra menos 2 menos 6 más menos 1 menos 5 este vale menos 1 menos el otro la otra ordenada del otro punto menos 5 todo esto al cuadrado y esto aquí es igual acá sería 8 y acá sería 36 ¿no es cierto? acá sería bueno acá sería 8 al cuadrado 64 ¿no? y 6 al cuadrado 36 ¿no es cierto? esto da 100 64 más 36 raíz de 100 esto da 10 pero ese 10 es igual a esto a 3 más 2R más 5 ¿no es cierto? 10 es igual a 2R más 8 por consiguiente acá sería 10 menos 8 2 y 2 es igual a 2R entonces R tiene que valer 1 acá digo que R es igual a radio 1 y era de esperarse que iba a ser pequeño porque estaba entre las dos esferas ¿no? y el espacio que había entre ellas conociendo los radios anteriores no era muy grande era pequeño ya está entonces ya tengo el radio el radio por ahora de la circunferencia que quiero hallar que es tangente a ellas dos y que su centro y el centro de las otras circunferencias pasan por una misma recta entonces ¿qué decimos acá ahora? a ver ¿qué puedo hacer acá ahora? entonces mira el centro de la circunferencia que quiero hallar yo puedo llamarlo como H, ¿no es cierto? no lo conozco pero ¿qué sabemos? que hay una recta que pasa por los tres centros acá está ¿está bien o no? acá está mi O1 acá está mi O acá está mi centro O2 entonces yo ¿qué puedo decir acá? a ver mira ¿qué puedo decir acá yo? yo digo que el centro O de la circunferencia que quiero hallar que está dibujada pero quiero hallar su ocasión este este centro divide el segmento que va de O1 a O2 divide el segmento que va del punto O1 a O2 lo divide miren ¿cierto? lo divide entonces como lo divide yo puedo utilizar el concepto de razón dada ¿no? de un segmento no la razón de un segmento determinado que es dividido por parte de él entonces yo digo acá si yo asumo esa esa definición entonces yo puedo simplificar esto entonces digo yo puedo simplificar esto que está acá yo digo la circunferencia ya dice en este caso sería que si yo tengo esta circunferencia C entonces el centro yo digo el centro y el centro que vendría a ser esto que está acá de C H como acá de la circunferencia de la circunferencia de la circunferencia el centro OHK de la circunferencia ¿qué circunferencia? C la que quiero ¿no? quiero hallar la ecuación divide como te dije anteriormente al segmento divide al segmento que va de O1 a O2 divide al segmento de O1 a O2 el punto O divide ese segmento de O1 a O2 en la razón ¿cómo sería la razón? entonces a ver sería acá yo puedo decir O1 y mira ahí hay un segmento acá sería O1 y el otro segmento O O O2 O2 O1 O y O O2 de cada una de la circunferencia entonces yo puedo poner así yo podría poner así de O1 a O a O2 ahí está y esto hay que ser igual a ver mira O1 ¿te acuerdas cuando habían la distancia de dos centros cuando habían dos rectas tangentes? simplemente era la suma de sus radios O1 ¿te acuerdas? ¿no? habíamos visto algo así ¿no? yo tengo una circunferencia y tengo otra acá entonces la distancia entre sus centros ¿no? si detenía por decirte un R mayúcula que un R minúcula por ser menor entonces esa distancia ¿no? entre sus centros esta distancia que hay acá que sería R más R ya entonces esta distancia vamos a cambiar de color ¿profesor? sí disculpa que lo interrumpa hace ocho minutos que ya inició otra clase ¿de qué A? ¿qué curso? de lenguaje profesor y ahí voy a terminar un ratito ¿ya? listo ya lenguaje listo ya ¿cuándo terminamos? ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas de esto? vamos a llegar a esta primera parte y acá terminamos entonces mira ¿cuánto vale? a ver ¿cuánto vale cero de O1 a O O1 ya tuvimos un radio que habíamos hallado anteriormente que está acá O1 ¿cuánto vale? el radio O1 vale 3 y el otro radio que hemos hallado R ¿cuánto vale? 1 ¿no? o sea esto va a ser este 4 4 y el otro de O a O2 ¿no es cierto? ¿cuánto vendría a ser? el radio 2 vale 5 de O2 vale 5 pero el radio de O vale 1 o sea 5 más 1 6 o sea esto sería igual a 2 tercios 2 tercios ¿eh? pues ya tengo la razón ¿ya? entonces yo digo por tanto las coordenadas O H como acá ¿cómo serían? por tanto las coordenadas O H como acá mira yo podría hacer yo digo arriba a distancia de un punto a este punto le pongo H como acá y le hago el cuadrado H H menos el punto 1 H menos menos 2 al cuadrado más K menos menos 1 por este punto ¿no? y abajo ¿no? también haría igual ¿no? acá sería en el O sería 6 menos H al cuadrado más sería 5 menos K al cuadrado ¿no? y yo podría despejar pero se me va a hacer una cuestión bien grande ya porque están al cuadrado hay que elevar al cuadrado despejar pero mira nosotros recordamos esto y acá terminamos recordamos ¿te acuerdas? ¿cómo era las coordenadas en el plano de un punto que divide un segmento? era fácil era así ¿te acuerdas? esto era X igual a X1 más acá había una bueno esto no es este R es otro R a ver lo voy a poner como un R mayúscula R por X2 y esto era 1 más R ¿te acuerdas? esa era la razón R era la razón ¿correcto? y esto esto para mí es la razón o sea acá 2 tercios para mí es la razón esos 2 tercios para mí es la razón y acá termino ya está tengo la razón ya que era 1 más R ¿no es cierto? acuérdate 1 más R igual para el Y ¿no es cierto? Y R igual acuérdate ya lo hemos visto Y1 más R Y es un 2 igual 1 más R listo entonces este XY es mi H y este este X es mi H y este Y es mi K simplemente voy a reemplazar entonces yo digo acá H ¿cómo sería? aplico eso que está ahí ¿cuánto es mi X1? vale menos 2 estoy trabajando con este con mi X1 o sea menos 2 la razón sería 2 tercios por 6 entre 1 más la razón ¿ya? ¿y esto sabes cuánto me va a dar? automáticamente sale 2 entre 5 tercios y esto me da 6 quintos ahora para el K y ya terminamos entonces K sería ¿cuánto? Y1 menos 1 vamos a hacer la línea menos 1 más otra vez la razón 2 tercios por 5 Y2 ¿no? Y2 aquí tiene Y1 Y2 y acá sería 5 por 5 entre 5 tercios también ¿ya? porque esto que está acá abajo da 5 tercios miren 3 por 1 más 2 5 entre 3 5 tercios acá también me da 5 tercios y esto aquí sigue esto va a ser a 7 quintos así de fácil 7 quintos luego entonces digo acá luego y termino luego la ecuación luego la ecuación de C será ¿cómo será? fácil ya X X acá tengo el X ¿no es cierto? tengo su centro y acá sería X menos H 6 quintos al cuadrado más Y menos K menos 7 quintos 7 quintos al cuadrado y este es igual hallamos el radio ¿cuánto valía el radio? valía 1 1 al cuadrado sigue siendo 1 entonces eso es la solución de ese ejercicio jóvenes acá está la forma de las de la circunferencia ¿ya? y esta que hemos hallado de la circunferencia que está acá ¿no es cierto? esta circunferencia la 1 la 2 y esta es la circunferencia hemos hallado y con eso hemos terminado todavía falta un ejercicio más pero si ya lo hacemos el jueves ¿ya? y ya pasamos directamente a a parábola entonces esta es la respuesta ¿está claro? ¿ya? sí profe está claro listo jóvenes ya disculpen la demora ya quería terminar este ejercicio de todas maneras ya para el jueves y avanzar el otro que falta un momentito ya salgo listo listo